saluditos a todos y cada uno de los seguidores de la herencia de clagiaco saludos a todos los que radican en la unión americana y también en toda la república mexicana saluditos a todos ustedes amigos esperando que se encuentre bien ahí vemos al chulo chulo como los caminantes pasando, divirtiéndose en el camión de Contestino a Oaxaca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video